El gobierno de Francia condena totalmente lo que ocurre en Venezuela, realmente lo condena. Bueno, está claro por qué, por qué lo condena. Bueno, porque Hollande tiene la popularidad muy baja y realmente la palabra, aunque sea maldicha, no se quiere llenar más de mierda. Hollande le dio la mano a Maduro, entonces ahora claro, ahora se deshace realmente del tema. Y bueno, y esperamos que la CIA haga justicia, que la CIA haga justicia y realmente Maduro salga del poder en Venezuela urgentemente, porque realmente lo que está causando es un gran problema. Ya di que la Francia le condena bien, con lechos a que es un paseo en Venezuela. Pues que yo creo que el problema es que Maduro le duele la mano a Hollande, y Hollande, la popularidad de Hollande se tromba. Y sé por eso que, ese es el electoral de Hollande, de la Francia, y sé por eso que Hollande le condena bien. Y ya todo el mundo te anda por la CIA, porque la CIA hace justicia y quita el problema de Venezuela. Muchas gracias a todos por vuestra atención.